Nosotros durante el año 2011 gerenciamos un monto de 2.489.543.760. Esto implica, en función de lo que fue la ejecución del presupuesto, y esto siempre hace una norma nuestra, ya no es una sorpresa, pero yo sí quiero destacarla, un nivel de ejecución del 94%, es decir, de la cifra anteriormente dicha, ejecutamos 2.320.883.817. ¿Qué evidencia de entrada esto? Una altísima capacidad de ejecución y de gerencia por parte de un equipo ya consolidado durante un ejercicio que supera los 7 años de gobierno y al mismo tiempo una administración transparente a la luz pública que siempre ha buscado darle pulcritud al manejo de los los dineros del Estado.